Arpa Maestro Raza 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 Entre rabia Y dolor Elevando Mi voz Digo Mil veces Raza La injusticia De siglos A bofetear Su rostro Y humilla Sin Piedad A Mi rosa Rondas la rueda con baile hechicero, con pasos que danzan ligeros, hablando en lengua de misterio, clamas tu baile por furia de dioses y el aire se llena de voces, cantando la danza del miedo. Replicas maracas como un testimonio de andar echando a los demonios con rojo de onoto en tu seño, india es mi raza, mi raza es la india que de pie descalzo camina sobre las brasas de los fuegos. Con azabache y pionía y colmillos de caimán, mi raza enrolla en su cuello un amuleto chamán, mi raza enrolla en su cuello un amuleto chamán. Raza de piel cobriza, raza de piel mestiza, raza de piel mestiza, la raza más castiza, esa es mi raza. Rondas la rueda con baile hechicero, con pasos que danzan ligeros, hablando en lengua de misterio. Clamas tu baile por furia de dioses y el aire se llena de voces, cantando la danza del miedo. Replicas maracas como un testimonio de andar echando a los demonios con rojo de onoto en tu seño, india es mi raza, mi raza es la india que de pie descalzo camina sobre las brasas de los fuegos. Con azabache y pionía y colmillos de caimán, mi raza enrolla en su cuello un amuleto chamán. Raza de piel cobriza, raza de piel mestiza, la raza más castiza, esa es mi raza. Raza de piel cobriza, raza de piel mestiza, raza de piel mestiza, la raza más castiza. Esa es mi raza. Esa es mi raza. Esa es mi raza. Esa es mi raza. Muchísimas gracias. Esa es mi raza.